Bienvenidos a The Fly, esta es la primera versión del juego, el reto. De todas estas cartas que hay aquí, vas a escoger una, la vas a memorizar y se la vas a enseñar a la cámara. No vas a creer lo que me pasó, hace dos horas encontré una mosca y la metí en esta cajita de aquí. Te propongo un reto, si la mosca es capaz de encontrar tu carta en medio de 52, la dejamos libre. A ver si no se me escapa. Se mueve por las cartas. Ahí, espera. Ahí se dio la vuelta, ahí se dio la vuelta. ¿Cuál era tu carta? ¿Tu carta era el 10 de picas? ¿En serio? ¿Cuál era? Gracias por ver el video.